Mamá, 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 mam Floreville por hoy es la que mama Floreville por hoy es la que mama Rapapapapa Pink mama 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 Hago ante su demas Vesigas su main A tu mujer la de esta duro que me dice ay Dejen de tirarme que ninguno se la de aquí como yo no he visto nadie Y que fuese, te acabo la cotorra No, yo tengo lo mío al cuarto Y yo soy como burlaba cuando me haga la volanta Así que nunca se me planta Para no partirle como flores para que nunca se reparta Pam, pam, lo mío es mío Haga lo que quiere y cuando quiere y donde digo Dame cuando a mí que yo me puse para lo mío Y evítate tu lío Pam, 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 pam Pam, 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 pam Mamá, 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 mam Big Mama Ey, yo soy Yugi mami Pa' que te lo grabé y te lo ponga en la frente de memoria My House Studio, el mejor productor Aquí no cobramos en euros, cobramos más pa' allá Allí, quiero que nos vivimos con dos y más Bolívar El mío entero, motherfucker Never in the light Por si no me entendiste nunca tanto Yes